Entonces, próximamente, y me preocupo cuando yo veo un pastor amigo mío, es siempre feliz del Antiguo Testamento. Muy poco veces feliz del Nuevo Testamento. Yo digo, bueno, para sacar cosas del Antiguo Testamento, pero tiene que ir pasando a través de la obra de Cristo y verla en el Nuevo Testamento. Porque algunas cosas cambian. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había una promesa mayor y otra promesa. Dios decía una vez, vos sos Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Un más de 20 veces dice, yo voy sos sos Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Ustedes van a ser mi pueblo y vos sos sos Dios. Pero en el otro Testamento, el Apóstol Pablo, la interpretación un poco diferente, el Apóstol Pablo dice, yo voy sos su padre y ustedes van a ser mi pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Aplausos. Aplausos. En el cuarto experimento muchas cosas, hay que verlo a través de la obra de Cristo Jesús. Pero nota lo que dice, verso siete. No. Verso seis, otra vez. El cual a sí mismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más que el espíritu vivifica. Si el ministerio, si el ministerio de muerte grabado con letras, con piedras y con gloria. Ahora, ¿qué fue escrito en piedras? La ley. No. ¿Qué fue escrito en piedras? Los días, mandamientos. Fue llamado a la espera, pues los días, mandamientos. No. Dice que eso fue con dos, ni siquiera con dos. Pero Pablo llama a estas cosas, ministerio de muerte. No está hablando de los diez mandamientos. Pablo lo llama, los diez mandamientos, el ministerio de muerte. Está muy callado. Digo eso un poco fuerte, ¿no? Porque a veces cuando yo predico esto, enseño esto, hay gente que lo rechace, porque los diez mandamientos son cosas santas. Sí, sin duda, ¿no? Viene de Dios. Fue una cosa gloriosa para tener los mil mandamientos. Pero Pablo, que toma una vez, llama a estos diez mandamientos, ministerio de muerte. Llamado con letras y piedras. Fue con gloria. Sí, vino con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Ahora noto la siguiente parte. La cual, la cual había de perecer. Verso 8. Pregunta, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, los diez mandamientos, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aleluya. Aleluya. Porque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Ahora sí, los diez mandamientos, vino con gloria. Pero en comparación con la obra de justificación que cumplió Cristo Jesús, ya no tenía gloria. Amén. Ahora noto lo que dice. Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este Señor Jesucristo en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será lo que permanece. Mucho más lo que permanece. Hace que teniendo tanta esperanza, estamos de mucha trajeza. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Ahora noto esto. Ustedes saben la historia. Moisés cubrió su cabeza con un velo. Pero noto la razón por qué. Y no como Moisés. Por...